Rodríguez que la tiene, se frena Elian, Elian toca atrás para Penino, Penino para Elian, Rodríguez se viene en el área, Elian le pegó... GOOOOOL! 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 GOOOOOOOL! 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 SAIGA. TODO VOS RICA SALGA! Esa es lo que viene. Esta por allá, ahí está! Gol. Gol. Gol de un minuto. GIOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Hoy se ven que lo va a encarar al flaco Petri, que se cayó, se pasó de largo Petri, la jugó para Tordó. Se viene Tordó, Tordó que la cruzó. Se venía para Castilla, tocaba para Rodríguez. Rodríguez viene con la pelota, tocaba para Mirko Tordó. Tordó, mi doctor, está en el empate de lucho. Conoce. ¡Gol! ¡Gol! Sabrera, ya queda Castilla, arrancó, pasó como una acelación, buscándolo. No tiene Castilla, metió en centro, rastrero. ¡Y dos, Tordó! ¡Gol!